Y lo loco que aparte, déjame mencionar algo rapidito, que es que Alejandro fue el único que estuvo sentenciado directo a eliminación y el que fue salvado. Pero ¿por qué no vemos la reacción de Gary? Esa es la buena, esa es la buena. ¡Pónganmela! Gary. Sí, señora. Necio. Capricornio, necio. Pues hoy llegó mi madre postiza, que así le digo. Competitivo y mugroso. ¿Qué opinaste de que Galeano salvó a Alejo? ¿Y que no te salvó a ti? La neta, aquí entre cuates. Como que la Che empezó a ponerle el dedo en la llaga. ¿Son cuates o qué? Somos muy cuates, de hecho nos llaman los cuatro fantásticos, que es Pancho, Jason, él y yo. A veces nos decimos los cuatro mosqueteros, la cosa es que tenemos una hermandad muy chida. Ay, nomás ustedes se llaman así, ni sabíamos. Son cuatro machos que se aplauden, la p*** más grande que les sale, ellos se aplauden, o sea, como focas. Serán los cinco fantásticos ahora. ¿Por qué? Porque igual le vamos a excluir a Alejo. Eh, 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 ¿qué pasó? Alejo lo quiere mucho, pero está en otro plan para mí. Pobre de Alejo, si así son sus amigos, no quiero saber sus enemigos. Ay, Salomón, pero veo un poco de conversación en tus celos. Esos son celos, pero está bien, eso es como, es muy bueno encontrar, miren, es muy bueno encontrar a esas personas en otros realities para reírse de bobas, para disfrutar, para salirse un poquitico de la presión. Ejemplo, a mí me pasó, yo en los 50, con Fernando Lozada, con Potro, parecíamos unos niños en el colegio, haciéndonos bromas, molestando siempre, y eso hace parte, así que, ojo, y a mí Salomón me cabe muy bien, pero veo muchos celos ahí. Gracias por ver el video.